Amigos, muy buenos días o tardes donde usted se encuentre. Les habla Yesid Barrera. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial. La Universidad del Valle me ha honrado invitándome a capacitarles a estudiantes, profesionales, socios empresariales y personal en general para llevar a cabo un taller de mediación. Vamos a trabajar herramientas que le ayudan a las personas a resolver sus diferencias. Incorporaremos elementos de negociación y lo más importante, paso a paso vamos a describir cómo hacer una mediación, cómo resolver una diferencia cuando usted desde una perspectiva como un tercero puede ayudar a otros, pero también que sean herramientas que te sirvan a ti para resolver tus propias diferencias. Anímate, va a ser una actividad interesante, ganadora y sobre todo te vas a llevar herramientas que te sirvan para usarlas al instante. Nos vemos el día viernes. Bienvenidos, será un placer saludarles y verles en la Universidad del Valle. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!